Guille, querido, ¿cómo andas, hermano? Hola, Alejandro, querido, ¿cómo andas? Yo me quedé helado. ¿Qué es esto? No, me quedé helado. ¿Es ropa que Norteamérica, Europa y Corea del Sur tiran en Chile? O sea que venimos a documentar algo terrible, que era esto, ¿no? Y nos encontramos con algo indescriptiblemente peor. Te digo, es un escenario apocalíptico. Si el fin del mundo que tanto tememos llegó y está acá, en Atacama. Está acá en Chile, es el desierto más árido del mundo. Imaginate que hace 14 años que no llueve. 14 años que no llueve. Y por ende, las prendas no se encogen y no se degradan, ¿no? Y llegan, para que tengamos idea, Chile, porque la legislación no permite, llega ropa usada y de descarte de tanto de Estados Unidos, de Europa como de Corea del Sur, ¿no? Toda la ropa que ya no usan llega en barcos desde Estados Unidos, de Europa y de Corea del Sur. Llega por el Pacífico y la desembarcan ¿dónde? ¿Dónde llega a todas esas toneladas de ropa vieja? Al puerto de Quique. Te doy un dato que te va a estremecer. 44 millones de toneladas anuales llegan al puerto de Iquique, de ropa usada de Estados Unidos, Europa y Corea del Sur. Para que tengas una idea, son más o menos el peso de 4.000 torres de Eiffel de Francia, ¿no?